Este vídeo está patrocinado por Rush Vendor, intercambia tus skins al instante y facilísimo. Simplemente selecciona a cada lado qué skins quieres intercambiar, automáticamente recibirás una oferta de intercambio, la cual tendrás que confirmar con tu móvil y tendrás tus skins al instante. Además, si te sobra dinero, quedará en el balance de la página para usarlo en intercambio futuro. Gracias Rush Vendor por patrocinar este vídeo, tenéis los enlaces en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo. Os dejo con unas imágenes de mis nuevas skins. Madre mía, la ampete, no ha hecho nada. ¡Oh, quiero ese semi! ¡Vamos a por el semi! ¡Ay, Kono! ¡Está en el armario, eh! ¿Lo puedes baitaar, venir corriendo y hacerle algo? Sí, pues sí. ¿Qué haces? Está aquí, ¿no? Sí, sí, está ahí. ¿Está abierto el armario? No, está de lado. Ha puesto code, va a salir, eh, que te vea a ti. Sigue haciendo ruido por aquí. ¿Está abierto? Ahora no me va a ver. Uy, iba a salir. Ahora me va a ver. ¡No se lo cree ni es, bro! ¡No se lo cree ni es, loco! ¡No se lo cree! ¡Oh! ¡No se lo cree! ¡No se lo cree! ¿Está muerto? ¿Qué haces? ¿Qué haces con mi amigo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Va a ir, loco! ¡Ya está! ¡Vamos a su puerta, loco! Bueno, primicos, vamos a por esa meta de 600 likes en este vídeo Y tenéis un vídeo pasado mañana Ojo, y si no estás suscrito, no sé qué estás esperando para hacerlo Ya casi llegamos a los 10.000, chavales, vamos que se puede Está arriba, está arriba con el compuesto Me ha dado Le da una No tengo flecha Muerto Grande, vámonos para la casa Se cae para abajo, se cae para abajo Sí, 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 se ha caído Una SVG, ni sirenga ¡Sí! ¡Corre, corre! Me viene otro por el agua Me viene otro por el agua Me viene otro por el agua Un revólver Claro, es la compra Otro muerto Me va a comprar un reo Me va a comprar, tío, sencillo El revólver es gratis Uno aquí, reciclando Se me va corriendo Muerto Muerto ¡Oh! ¡Oh! ¿Es tú? ¿Están disparados a ti? No Pues a 80 de escrales quitao Mil y pico de madera ¿A otro tío aquí? ¿A otro tío azúz que tiene? Nada que quiero aguacar No, no está Ah, sí está Eh, hola Mochi Ah, Mochi doji No Bate Vale, sí está La tarjeta y cabrón Se viene Petrol, señores Si llegamos vivos a casa, claro No, sí Muro de madera Y Red guard ¿Mmm? Lo vendemos en trono nosotros A ver, morir Para pillar al cerdo Con la espada, ¿sabes? ¡Eh! Me has matao, bro, tío Kono Tienes que matarlo Tienes que matarlo, Kono Llevo mucho, tío En mi cuerpo Nah, tío Se va a llevar todo ¡No! Si llego a sacar la paz Y lo mato, loco Lo has dado, ¿no? Y tiene que ser el Chetame, loco No puedo el SMG, bro ¡Está matado! ¡Corre, Kono! Esto es increíble, bro Esto es increíble, tío ¿Está full D? ¡Ho, ho, ho! ¡Rumble! No suelo tiltearme de esta manera Pero llevábamos un par de whippers Que es que no salían las cosas Chetos, stalkers Estaba amargao De hecho, me tomé un descanso de ras Por todo esto De hecho, el que me quita la SMG Es español No me he pegado con él en todo el whippers Y ni siquiera viví en esa zona Así que haceros una idea Oh, mira, una puerta Pisto ¡Qué bien! ¿Pero es que saca la lengua y todo, loco? ¡Venga, gilipollas! ¡Venga, gilipollas! ¡Loco! ¿Pero por qué pone esa cara de gilipollas? Ya sabéis Si ponéis el hocico de un caballo Un poquito inclinado Y lo metéis hacia la pared Se pueden meter cosas En la bolsa del caballo Desde dentro de la base Mientras ellos sacaban el loot Del Boeing Deep Me puse a reidar este uno por uno Que hicieron justo delante de mi casa Profi Baja Uno muerto El otro se va corriendo, ¿eh? Bro, va lleno de mierda, ¿eh? Violeto Se va una a la otra ¿Para dónde va? Por aquí, por debajo Le he dado una muerto Va a lutar el ortieso, ¿eh? La paita, la paita La paita en la respirería ¿Está matado? No ¿Lo ha looteado el otro Hashi? No, no, no No he podido ¿Lo ha looteado el Hashi o no? No lo ha podido No, no lo ha podido Si lo ha looteado No lo sé Le da dos Muerto Buena, buena, buena Dos python y todo, ¿eh? Mírate, mírate Vale Me ha tirado, me ha tirado Kono, Kono, Kono Me ha tirado Con compuesto Python aquí en el suelo Kono Me ha rematado, bro, tío Muerto 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 Este, lleva de todo Lútealo tú, lútealo tú Lútealo tú y vete Python Toma Lútealo tú y vete Pilla la Python del suelo Tío Lútealo tú Matador, ¿esto es el que viene? Está que honda Otro muerto también Este lleva balas de pipa, pipe, compuestos Pipo, me disparan ¿Dónde está? Vete, vete, vete Vale Muerto Python Bueno, ese era el otro Python Escalera de mano y todo, venid, venid Wow Oh, estoy muerto, eh No sé de dónde me disparan No sé de dónde me disparan Oh, no Ni te pares Está esperando a su colega Péternos juntos si no Muerto Buenísimo ¿Quién me ha disparado? Me voy, ¿eh? Coge lo que queda Lo he metido en casa, ¿eh? Vale, yo llevo dos Dos gráficas, dos jeringas Cuatro jeringas Ahora esto lo que le he quitado, loco Mira esta caja Creo que hay un náquez que no ha visto entrar aquí, ¿eh? Aguantad, aguantad Subid por atrás Sube por la parte atrás, ¿verdad? ¿Qué me hizo yo? Atrás izquierda a subir Madre mía, ¿cómo va este píalo todo? ¿Dónde? ¡Me ha matado, me ha matado, me ha matado! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¿Debajo, me bajo? ¡Levántame, levántame! ¡Grande! ¡Uy, me bloqueaba! ¡Puede que era el dioso! ¡Claro, claro, tío! ¡Buena, buena! ¡Buena, guay! ¡Hello! ¡Déjame la arma! ¡A la playa, campeón! ¡A la playa, campeón! ¡Se han perdido dos armas, tío! ¡Qué pana! ¿Qué tiene este? ¡Mama! ¡Sí, lo he hinchado, lo he hinchado! ¡Lo que lo ha jugado mucho! ¡LR, ball! ¡No está en la casa! No sé, bro, vamos a abarcar. ¿La arma? Eh... Silenciador, ballesta... A la derecha y más cosas. La venda. Tienen que estar armas flotando, bro. ¿Quién es? Ah, mira, SMG, pero no llegamos ni de coña. Vamos a probar. ¡No llegamos ni de coña! Espera, espera. ¡Tonte, tonte, tonte, tonte! Hay un buje en el cargo que cuando matas a alguien y se le cae el arma al suelo o tú mismo dropeas un arma, se la lleva el cargo como para atrás y se queda flotando en el aire. Así que... GG, juego. ¿Y eso de tirar piel? ¿Eso? ¿Se puede? Pues claro... No, no llego ni de coña, bro. Le tiro un peor... ¿Cuántas balas, tío? Treinta. ¿Esta puente era de matar? Sí. Chapa. Hombre, podemos craftear un par de vincas o las treinta explosivas. 18 de vida, bro. ¡Pip! ¡Pip! ¡Oh! ¿Eh? ¡A cartuchazo, bro! ¿No rompes eso también? No. Bueno, no lo sé. Bueno, pues se puede reír de bien a la barita de esta, ¿eh? Mira, 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 mira. Se reír de que te caga. O sea, se reír de que te caga, bro. Más, más, vato chetao, ¿eh? Escúchame. Ten cuidado. Ten cuidado que no vaya a explotar luz la cara, ¿eh? No nos cabe, queda mucho bien. Madre mía, madre mía, el lutazo, gente. Bueno, antes de nada, para entender este vídeo tienes que ver el vídeo anterior. Como ya dije, los tres que no hicieron counter-write en el vídeo anterior los fuimos a reidear. Pero no me quedaba mucho contenido para acabar ese vídeo, así que he decidido meterlo al final de este vídeo, que también se ha quedado un poco corto. Bueno, los tres que no hicieron counter fuimos a buscar su base, la encontremos, y nuestra intención era reidearlos online. Pero con la mala suerte de que no estaban, así que de todas formas os dejo lo que salió. Díganme usted. Piensa meterla ahí. Punto cubierto, ¿eh? Vente aquí. Hueco ese pa' dentro. No están, creo, ¿eh? Alarga. Mucho madera, mucha mierda, bajo yo, ¿eh? Ahí está el armar. Vale, fuma. Por tanto. Por tanto. Pico... ¿Es metal? Eh. ¿Qué? Tú fuera. Corre, reviéntalo. Azoja. Chaco de mierda. ¿Estoy ahí? No sé. Por si algún iluminati piensa todavía que este tío no era cheto, mira esto. ¿Para tirar? No lleva cheto, ¿no? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, apoyadlo con un pedazo de like. Suscríbete si eres nuevo, que merece la pena. Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos, en el próximo vídeo. Chaco de mierda. Chaco de mierda. Chaco de mierda. ¡Gracias!